Ya nos vamos a meter en el tema del nuevo retiro, que sería el nombre que tendría este proyecto de ley, que se pondría luego en tabla. Ya, ahora usted le dijo Nanay a Gabriel Boric, ¿cierto, Euge, eso es lo que tú me estás diciendo? Ya, no. Y el presidente de la República está muy complicado, muchachos. Está, de verdad, está muy, pero muy complicado. Presidente Boric anuncia notas de protesta a Venezuela tras dichos de su fiscal general por crimen de ronalogiar. Notas de protesta. Ojo que Maduro debe estar muy nervioso de estar, o no, Giovanni Calderón debe estar, pero debe estar temblando Venezuela. Mirá, hace una semana, un mes atrás, comentábamos que esto se parece mucho a una escena del padrino, donde llega un personaje que supuestamente representaba a Frank Sinatra, llega a hablar con Vito Gordione, y lloriqueando le pide que lo ayude para que lo meta en una película y todo, y al final Vito Gordione le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, algo así. Yo te voy a ayudar. Bueno, esta relación Boric-Maduro tiene mucho de eso. Es muy curioso la genuflexión del presidente de la República de Chile, que es lo que a mí más me afecta. Genuflexión es ponerse de rodillas. Es un arrastrado, ¿no? Claro, tú te postras, te pones de rodillas frente a alguien que consideras tu superior, frente a alguien a quien tú consideras que tienes que rendirle honores. Más doblado que chino agradecido. Claro, o qué churro de feria, pero en definitiva, es que usted me concentra con esta cosa. Ya, perdón, perdón, perdón. Sí, usted. Pero en definitiva a mí, de verdad, eso es lo que más me afecta como ciudadano, porque uno está acostumbrado a ver presidentes con mucha dignidad. Uno puede estar en contra, yo nunca fui partidario del presidente Lago, ni mucho menos, pero él tuvo la dignidad de parar en los carros ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos. Y en cambio vemos un presidente adolescente, tardío, digamos, que sencillamente no sabe reaccionar. Y acá, si me permite, un segundo, Gonzalo, quiero ir a la análisis más de fondo. Fíjate que Guillermo decía algo que es súper interesante. Guillermo decía, el gobierno nos pone en ridículo por su ingenuidad, qué sé yo, casi complicidad. Yo diría que acá es muy raro hablar de ingenuidad en estos niveles. ¿Y sabes por qué? Porque el artículo 69, inciso segundo, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 69, inciso segundo, dice, se prohíbe la extradición de venezolanas y venezolanos. Lo dice expresamente. Es decir, el gobierno desde el día uno supo que esto era imposible. Lo que estaban pidiendo era algo que no iba a ocurrir. Por lo tanto, hablar de ingenuidad, yo creo que también en parte es un poco ingenuidad. Nos mentimos generosos. Es generosidad por lo menos. Yo creo que lo que hay es un grado de complicidad. Y que sería bueno que se fuera revelando, porque la tesis del fiscal venezolano realmente no se sostiene. Si es que llegase a ser cierta, el presidente tendría que renunciar, porque significa que el propio Estado confabuló para poner en riesgo las relaciones con otro Estado. Natalia. No. Habría mandado a matar a un ciudadano extranjero protegido, refugiado, en Chile. Es decir, de lo que acusa Venezuela a Chile es de haber mandado a asesinar a uno de sus nacionales en territorio chileno. Esa es la acusación que se está haciendo al gobierno de Boric. Y si Boric no tiene los pantalones para responder como corresponde, ¿por qué? Porque le tiene más miedo al Partido Comunista que al pueblo de Chile, y porque tiene más respeto por los intereses del Partido Comunista que por los intereses del pueblo de Chile. Entonces, evidentemente estamos en un problema. Porque aquí no se está poniendo en peligro la dignidad de los chilenos. Esta cuestión no es una cuestión de orgullo. Aquí se está poniendo en riesgo la vida de la gente que vive en Chile y que está a merced de sicarios mandados desde Caracas. Eso es lo que se está poniendo en riesgo. Ahora fue el Teniente Ojeda. Mañana puede ser un juez, puede ser un político que no le gusta Caracas, puede ser cualquier persona. Hay que entenderlo. Está operando el régimen de Venezuela con sus agentes en Chile libremente, con lo cual también pueden presionar a la gente que arrancó por razones políticas de Venezuela y nuestro gobierno de rodillas. De rodillas. ¿Qué haría usted? ¿Yo qué haría? En primer lugar, yo corto relaciones con Venezuela y en segundo lugar, yo saco a sus socios, amigotes, a sus dependientes del gobierno. ¿A quién se refiere? A ver, ¿a quién es? El Partido Comunista. ¿Lo saca del gobierno? Tiene que quebrar con el Partido Comunista. Si no quebra con el Partido Comunista, como lo hizo otro Gabriel en un pasado, González Fidelas. Van a terminar reventándole el gobierno por dentro. Y el socialismo democrático también lo sabe. Las operaciones, las operaciones que están realizando, no sé si todo el Partido Comunista, pero por lo menos una parte del Partido Comunista que está muy relacionada con Venezuela, son tóxicas para el gobierno. Lo saben, es un peligro para la institucionalidad. Y ahí vemos también quién salió a respaldar a Jadué. ¿Quién salió a respaldar a Jadué ahora que está siendo procesado por la justicia chilena? El gobierno venezolano, el Partido de Maduro, todas las organizaciones bolivaranas, no me digan que ahí no hay un nexo y cómo no va a tener efecto en la política nacional la decisión del gobierno venezolano para más remate de acusar a nuestro gobierno de ser el asesino del Teniente Ojeda. Natalia Pregentili. Yo creo que no basta con una nota de protesta. Creo que esto tiene que ver con un tema de dignidad del país y por otro lado por un tema objetivo. En un principio se planteó retomar las relaciones con la dictadura de Venezuela a propósito de esta diáspora que tenemos de venezolanos por toda Latinoamérica y que era importante tener una coordinación para generar el regreso de algunos de ellos. Eso no se ha cumplido, no se va a cumplir. El gobierno de Venezuela no recibe a sus propios connacionales. De modo que yo creo que no tiene ningún sentido seguir teniendo estas relaciones. Sí creo que nuestra cancillería está, digamos, no al debe, pero debería tener una actitud más proactiva con el resto de los países latinoamericanos de modo de resolver el tema migratorio. Este es un tema que Chile no puede resolver solo. Sabemos que Bolivia deja pasar y hace caso omiso de cualquier regla internacional. Entonces, ojo, con Venezuela no vamos a conseguir nada. A esta altura ya es un problema para nuestra seguridad, para nuestra dignidad, pero sí tenemos que hacer el énfasis con el resto de los países latinoamericanos para abordar este tema. ¿Y Bolivia también es un aliado de Venezuela? Déjame leer las declaraciones. Bolivia también es un aliado de Venezuela y nos está atacando. Aguanta. A través de la inmigración masiva nos está haciendo daño tremendo. Aguanta un poquito, déjame leer las declaraciones del Ministro de Justicia. Y si tiene ese UG, búscame por favor las que dijo ayer el Ministro de Relaciones Exteriores. Dice, Cordero asegura que estaba previsto la no extradición de sospechosos y tilda dichas de fiscal venezolano de impropio. O sea, sabíamos que el pedir la extradición no iba a pasar y estamos diciendo que esto es solamente impropio. Ponme lo que dijo ayer el Ministro de Relaciones Exteriores y voy contigo, Aldo Duque. Canciller repudió que Venezuela atribuyera crimen de ojera a la inteligencia chilena. Y entre otras cosas dijo que no se iban a romper relaciones con Venezuela. O sea, Venezuela nos tiene para el soberano paipio, ¿no? A ver, sí, para la clave era un pauso. Pero, Gonzalo, yo creo que... ¿Qué le falta a Huevo a ustedes? No, dije, era un pobre tipo. Es un pobre tipo que a estas alturas está farreándose toda su carrera y todo lo que ha sido el prestigio que se ha ganado, bien ganado en el pasado para defender decisiones políticas que son una ignomia, son una vergüenza. ¿Qué pasó de ese Chile fuerte, o sea, fértil provincia señalada, la región antártica famosa, la araucana que todavía estamos... Somos unos... Somos un meme. No somos un país. Este gobierno nos ha transformado en un meme. Y este canciller nos humilla. Nos humilla a nivel internacional. Estamos... Nos humilla nuestro propio... Nos humilla un gobierno extranjero y nuestro gobierno se hace parte. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo nos transformamos nosotros? Disculpe, pero ¿cuándo nos transformamos nosotros de ser aquellos que nos tomamos el morro a rica en esto? Si es como transformarse de lobo en Chihuahua. A ver, Pamela. Claro, yo veo, no sé, la yugular inflada de Joe, los veo a todos alterados en el panel pinochetista, facho, derechita, cobarde. Y diría dos cosas respecto a este tema. Lo primero es que yo, por vieja y por zapa, tengo el presentimiento de que aquí hay algo que no sabemos. A ver, a ver, a ver. Veo en la bola del abuelo... Acuérdense ustedes que las predicciones de la bola del abuelo... Sí, 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 en la bola del abuelo. Se han ido cumpliendo una a una. Quiero prestar mucha atención lo que va a decir, Pamela. Veo en la bola del abuelo y veo en estas declaraciones que se suceden que aquí hay algo que nosotros todavía no sabemos y que el gobierno sí sabe. ¿Cómo qué podría ser? ¿Cómo qué ve en la bola? Veo en la bola del abuelo que hay algunos aspectos interesantes de la descripción que hace el fiscal venezolano respecto de la situación. que hay algunos aspectos que pudieran tener eventualmente algún coletazo complejo para el gobierno. ¿Ya? Pero me está hablando en caramanez. Lo siento. Me está hablando en caramanez, no me está diciendo nada. Es que la bola del abuelo en este momento se pone opaca. ¿Cómo está diciendo el gobierno cooperó al secuestro y asesinato? Eso es todo lo que vi, ya se fue, ya tendrá sentido para ustedes. Pero lo que sí quiero decir es que si la derechita cobarde está tan histérica por lo que está haciendo el gobierno, explíquenme por favor si pone, según sus propios dichos que acabamos de escuchar, en juego a la seguridad de la nación y el honor del país, ¿cierto? Dicho con distintos adjetivos, hay un instrumento muy simple, institucional, ¿cierto? Al que ustedes pueden recurrir. Entonces, ¿por qué no dejan de llorar? ¿Pero lo votaría a favor, abuela? ¿Por qué no dejan de llorar y pasar a la acción? Bueno, lo que usted está diciendo, ¿por qué la derechita no pasa a la acción y pone una acusación constitucional contra...? Es que lo que ellos describen es que esto es de tal gravedad que pone en juego la seguridad nacional y el honor del país. Si yo estoy entendiendo bien, y todos los telespectadores también, ellos tienen la obligación constitucional de presentar una acusación. Porque es exactamente la descripción de lo que nosotros, Cámara de Diputados, debe cautelar la seguridad del honor del país. Y después, y después, y después, y después, y después... Y después, y después, y después, y después, y después... Yohann y Yohann y Andrés. Entonces, ¿por qué no se dejan de llorar y explican por qué no lo hacen? No, no, el tema es el siguiente. Después, lo que sucede... Si no, no, yo ni quién más. Lo que sucede es que entonces, con las acusaciones constitucionales, que, a ver, en primer lugar, porque aquí se vota por línea de partido, no por la culpabilidad del gobierno, no, no, no les interesó en el caso Jackson, no les ha interesado en una serie de casos, si efectivamente hay suficientes razones para una acusación constitucional. Igual estás distinto, Yohann. No, no, es que no les va a importar. No les va a importar. O sea, lo que estás diciendo es que no presentan la acusación constitucional, perdón, estás diciendo que no presentan una acusación constitucional por una razón, por una razón de aritmética, de matemática, de votos. No, 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 de aritmética. Porque no le voy a dar al gobierno la posibilidad de entrar a la lavadora, que es el Congreso, y salir entonces limpiecito, diciendo, no, no, si nosotros no hicimos nada, nosotros estamos todo perfectos. Porque los que le van a lavar el pellejo entonces a Gabriel Boric van a ser todos esos parlamentarios que han olvidado que juraron a la Constitución y que juraron servir al pueblo de Chile. Y lo van a hacer. Y va a salir entonces, y lo que va a hacer Boric entonces, la primera declaración va a ser, ven, no si yo, puras, puras, puras leceras que se le hubieran ocurrido a la oposición. Salud. Giovanni, Giovanni. Pero qué bonito, ¿eh? Yohannes Kaiser se suma a la derechita cobarde. No, eso no tiene nada que ver con derechita cobarde, pues Pamela, ubícate. Eso es lo que estás diciendo. No tiene nada que ver, no. Tiene que ver con una operación política, y tú lo sabes perfectamente. No son tan choos. Gonzalo, Gonzalo. La operación política del gobierno va a ser esa. Va a ser limpiarse a través de la Constitución. Giovanni, Giovanni, Giovanni. Yo que formo parte orgulloso de la derechita cobarde, yo me siento orgulloso de la denominación. Yo me baja el alma de periodista, así como a la periodista abuela le baja el alma de política, a mí me baja el alma de periodista, se ha producido una transmutación de alma. Y a mí me gustaría, a mí me gustaría preguntarle a la abuela si ella y la bancada valiente del PPD, le preguntaría también a Natalia, ¿estarían dispuestos a apoyar una acusación constitucional contra el presidente Boric por esta causa? Porque ustedes dependen. Por el contrario, o si por el contrario, estiman que esto no pone en riesgo la seguridad nacional ni la dignidad del país. Porque esas son las dos alternativas. Me gustaría que ambas me pudieran responder a esa pregunta. Abuela, a ver. ¿Su voto estaría a favor de una acusación constitucional sobre esto? Bueno, primero tendría que argumentarles que yo le creo a la bola del abuelo. Y yo creo que nos falta información para poder tomar seriamente esa definición. Para presentarla. De partida, es una pregunta del galán Maduro que no tiene sentido porque ustedes tienen mayoría en la Cámara. ¿Es galán Maduro? O sea, no necesitan los votos del PPD y eso se resuelve por mayoría simple. No es una votación de quórum. Entonces, la verdad es que... Usted dice que el mismo sector no estaría en los votos. Yo creo que ellos... Yo creo que... Yo creo que... Si existiera alguna intención de dejar de gritar y llorar y pasar a la acción, ustedes tienen mayoría en la Cámara. No tenemos mayoría. Y esta votación es por mayoría simple. No es una votación de quórum. Entonces, vuelvo a preguntar, por lo tanto, ¿por qué lloriquean y lloriquean y no pasa a la acción la derechita cobarde? ¿Cuál es la razón de fondo? Una crítica al gobierno no es lo mismo que un lloriqueo. Y no podemos transformar cualquier cosa en una acusación constitucional. A cualquier cosa. Estamos juntos. Estamos ya. Rebajamos a cualquier cosa. No, no, no. Gonzalo, mira. El presidente Boric indultó a presos del estallido lo que causó una gran conmoción en Chile. De hecho, lo hizo previo al año nuevo para que nadie se diera cuenta. Pero la noticia se impuso por la gravedad de lo que había hecho. Presentamos una acusación constitucional. Se perdió la acusación constitucional. Boric se lavó las manos respecto al tema de los indultos. Estaba el caso convenio. En el caso convenio teníamos contra las cuerdas al ministro Montes. Todos los días salían información acerca de nuevos desfalcos que se habían cometido en 15 regiones, son 16, del país. Y siguen apareciendo. El gobierno no sabía para dónde arrancar. Decía que iban a perseguir a los culpables. El ministro Montes estaba a punto de dejar el cargo y se presentó una acusación constitucional. Y perdimos la acusación constitucional y lo que ocurrió fue que en ese mismo instante el ministro Montes quedó bien sentado en su sillón ministerial y hasta el día de hoy ya está ahí. Y todas las noticias respecto al caso convenio bajaron su intensidad de manera notable. ¿Por qué? Porque el Congreso se pronunció de que en realidad el gobierno no era culpable de lo que estaba pasando porque perdimos la acusación constitucional. Nosotros no tenemos mayoría en la Cámara. Si la tuviéramos tendríamos la mesa de la Cámara. Pero hemos tenido tres o cuatro elecciones de mesa de la Cámara y la hemos perdido toda y ahí está sentada ahora Carol Cariola porque tenemos minoría en la Cámara. Entonces, hoy día presentaron la acusación constitucional. ¿Cuál fue la diferencia de votos por la que llegó a Carol Cariola a la Cámara? Guillermo, ¿cuál fue la diferencia de votos por la que llegó a Carol Cariola a la Cámara? Uno. Un voto. ¿Cierto? Ojeda. Un voto. Pero si ahora mismo lo que se necesita es tener un voto más. No sirve tener un voto menos. Entonces, al final, si nosotros presentamos... Pero ocúpense de que no se laven los dientes en el momento de la votación subparlamentaria. Es una mayoría simple. Como en la tributaria. Es una mayoría simple la mesa. Entonces, si nosotros presentamos una acusación constitucional, ese es el salvavidas que el presidente Boric quiere. En sus mejores sueños el presidente Boric está diciendo por favor que haya alguien que presente una acusación constitucional para que quede establecido con los votos de que yo tengo un triunfo y que yo no soy responsable de lo que pasó con Raúl Ojea y que lo que he hecho en frente a Venezuela ha sido correcto. Y que más encima soy víctima de la oposición. Lo que hay que exigir no es una acusación constitucional. Lo que hay que exigir es que el presidente Boric termine esa relación que le hace daño al país que no lo va a terminar. ¿Ya te dijo que no lo va a hacer? Ya se lo dijeron. Bueno, él va a pagar los platos y los costos al que está pasando en el caso Ojea. A ver, yo creo que esta es una gran oportunidad Gonzalo para encontrarnos y reencontrarnos con el Gabriel Boric profundo. El Gabriel Boric de siempre. Arqueología tuitera Gabriel Boric Fuerza Maduro carajo Fuerza Maduro carajo Ese es Gabriel Boric Gabriel Boric que tiene su principal sustento ideológico en el gobierno si no digo el único prácticamente tomando en cuenta que mis queridos amigos frente a pleno pesan mucho intelectualmente al menos por lo que se ha visto el gran sustento ideológico de Gabriel Boric Gonzalo es el Partido Comunista. El Partido Comunista hace algunos años atrás recibió entre 9 y 13 millones de dólares desde Venezuela bajo la figura de que entre cremillas cito aporte no reembolsable aporte no reembolsable para la Universidad Arci apenas llegaron esos 13 millones de dólares a la Universidad Arci que administra el Partido Comunista inmediatamente el Partido Comunista dijo me retiro de la Universidad Arci y como me retiro me tengo que llevar mis aportes y se llevó los 13 maritos verdes quedaron en la calle profesores y alumnos de la Universidad Arci bueno ellos son los que recibieron estos 9 o 13 millones de dólares billete constante y sonante en sus arcas se las llevaron por abajo la figura del aporte no reembolsable ellos son precisamente el principal sustento ideológico de Gabriel Boric jamás va a romper relaciones con Venezuela porque implicaría privarse de sustento ideológico y el Partido Comunista jamás va a dejar de estar regresivo a Venezuela y a Maduro específicamente porque les enviaron esa pequeña cantidad de dinero en el fondo mi querido Gonzalo lucro Mazari Billetito ahí están los defensores del pueblo Nico Preus y después contigo Fabián te quiero escuchar llegamos cerca de 18 minutos de una discusión de utopía de filósofo estamos filosofando respecto a lo que se debe hacer a lo hermoso que yo haría las cosas ¿y qué hay que hacer según ustedes? entonces yo creo que dos o tres cosas que son relevantes primero que nada que poco le sirve al país esta discusión básicamente gente ilustrada como todos los que estamos acá que hemos tenido más oportunidades que el resto diciéndole al país cómo se hacen las cosas siendo que ninguno de nosotros de los ocho acá ha estado sentado en la presidencia del país o en un cargo alto que le permita esas cosas no tenemos la experiencia entonces yo creo que déjenme terminar déjenme terminar por favor yo creo que es importante que cuando uno dice que va a hacer las cosas mejor primero que nada tenga la expertise para decirlo porque cuando habla la derecha al frente y digamos las cosas como son derecha hay una sola esto de la derechita cobarde hay una sola acá hay filiales esto es como un club de fútbol que compra un equipo más chico de segunda para probar a sus jugadores o un equipo de la fórmula 1 que tiene otro escudería acá social cristiano es lo mismo la derecha es la misma es lo mismo por eso votamos distinto cuando la derecha cuando la derecha en el gobierno de Piñera viaja a Cúcuta y le dice a los hermanos de Colombia y Venezuela vengan a Chile ¿cierto? porque eso fue lo que pasó finalmente a pesar de que muchos lo han negado bueno es un problema del cual hoy día no se hacen cargo sino que se sientan en el panel del frente se los digo con mucho respeto y cariño a mí no me gusta el empate pero cuando yo lo escucho a ustedes decir Boric lo hace todo mal este gobierno lo hace pésimo nosotros lo haríamos mejor por favor un escalón más un escalón más